Señoras y señores, buenas noches. Jueves 6 de febrero del año 2014, 17 programas en el año 1928 en el ciclo. Escuchamos a don Rubén Costas, que está dispuesto a presentar Batalladale. No, no me sorprende. El gobierno va a buscar todos los ardidos para no entrar a un tema que obviamente le sale urticaria. La autonomía para el gobierno, para ellos es como un fantasma que los persigue. Este es un tema de la coherencia con la que hemos venido buscando una desconcentración de los recursos. En el tema democrático hemos conseguido la constitucionalización de la autonomía, hemos conseguido la elección. Y esa base democrática es importante. Pero ahora todos ustedes conocen y lo saben muy bien. No hay autonomía, no hay federalismo, no hay desconcentración, sino hay recursos. En esta temática tiene que haber un gran acuerdo nacional. Y ese gran acuerdo nacional significa los pesos y contrapesos. Significa la justa solidaridad que debe haber entre regiones. Significa la segunda batalla que irreversiblemente la vamos a ganar. Irreversiblemente la vamos a ganar para el pueblo boliviano. Porque aquí se trata, como ustedes conocen, de recursos que van a beneficiar a todos los municipios del país. Porque el que va a estar en contra de ellos va a estar en contra de lo más elemental y de la verdadera lucha que hacemos para conseguir una mejor calidad de vida. Por eso es que no me sorprende que vayan a decir que no están los datos oficiales. Cuando hay, y en dos ocasiones se han dado datos oficiales. Esto es la gran batalla por el bienestar del pueblo boliviano. Esta es la forma como siempre Santa Cruz ha luchado con una gran posición nacional. Hoy es 6 de febrero del año 2014. Programa 1928. No, no es que me haya equivocado. Es que es para que anoten Melvi, Chavo. Ah, perdón, Chavo. Para que anoten Melvi, Toño, Bambán. Porque hoy le tomo la palabra al gobernador Rubén Costas cuando dice esta es una batalla que le vamos a ganar. Significa que va a ser una batalla peleada. Que es una batalla que está dispuesto a asumir. Que se reta a sí mismo a llevarla adelante. Esta mañana, esta mañana grabamos un brutal, excelente programa con Teófilo Caballero, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz y José Luis Parada sobre el tema del pacto fiscal. Para que todo el mundo lo entienda, no va a haber manera de darle vueltas a este asunto. Pero claro, tenés los argumentos sólidos, tenés todo un proceso para llegar a esto. Has estudiado, los has mirado, los has desmenuzado. Hay cuatro opciones, hay lo que te dé la gana. Pero esto no avanza sin voluntad política. Celebro que el gobernador de Santa Cruz diga esta es una batalla más que le vamos a ganar al gobierno. En un país donde el 80% de las batallas contra el gobierno se las pierde sin siquiera haberlas presentado. El 80% de los pleitos se los pierde por abandono cuando nos dice el gobernador esta es una batalla que le vamos a ganar al gobierno. Le pido el jueves 6 de febrero del año 2014 que lo anoten la fecha para ojalá no tener que recordársela al gobernador pero de ser necesario, sí poder ponérsela y decirle gobernador, usted no cumplió. Yo celebro de verdad que diga esta es una batalla que le vamos a ganar al gobierno. Esta batalla es imprescindible para la consolidación de la autonomía, para la consolidación de la mejora de los pueblos, para todo lo que ustedes quieran. Sin pacto fiscal, esto es un empantanamiento del progreso, no un empantanamiento de la política. La política va a seguir pero los pueblos no tendrán el progreso que tienen que tener o les llegará mucho más tarde cuando al gobierno se le ocurra porque van a escuchar el argumento de Juan Carlos Romero cuando al gobierno se le ocurra hacer las cosas para beneficiarse seguramente con algún discurso de los que sí saben hacer para imponer un pacto fiscal. No, ponemelo, yo quiero este no tiene casi nada que ver con el tema pero este tipo es divino este señor Rojas si lo que dice es así mierda que el nivel de cumplimiento a ver, ponelo Rubén Costas cree utilizar políticamente esto lamentablemente Santa Cruz ni siquiera parece que está discutiendo su estatuto ¿cómo es posible antes de no tener su estatuto que esté hablando? por eso no es tan serio parece que no ha analizado técnicamente políticamente es muy fácil manejar estas situaciones Santa Cruz hasta el momento en 2013 además 4 mil millones de bolivianos no ha ejecutado ¿qué está haciendo? con eso ¿cuántos hospitales de tercer nivel o segundo nivel lo voy a contar? tercer nivel ¿no? pues responde a mi me causa gracia este tipo y lo más cómico que es el presidente y la cámara de senadores 4 mil millones no ejecutados ¿qué les parece? 4 mil millones de bolivianos no ejecutados ¿alguien le contó bien la película a este señor? cuando viene aquí Evo Morales y cuando está de buenas y quiere hacer sana sana hay que reconocer que el cumplimiento de la gobernación con papeles demuestra la gobernación de Santa Cruz que ha cumplido del techo presupuestario que tenía más una asignación extra como el 105% aproximadamente pero ahora vienen con la famosa cantaleta de que no hay estatuto autonómico y por eso no se puede aplicar el pacto fiscal ¿en qué parte de la ley? ¿en qué parte de la ley y de la constitución dice que el pacto fiscal está ligado al estatuto autonómico? que fuera bueno que haya un estatuto autonómico no tengo la menor duda pero ¿en qué parte de la ley dice que condición sine qua non quiere decir sin la cual no se puede aplicar el pacto fiscal o conversar el pacto fiscal porque si así fuere probablemente estemos tres años con el gobierno gastando la plata como le dé la gana porque no puede haber pacto fiscal con una región y con la otra no con una alcaldía de un departamento sí y con cuatro no o se aplica para todos o no se aplica para ninguno el gobierno obviamente quiere seguir disponiendo la plata como le canta a los huevos y entonces viene y nos dice no es que primero fue que este ¿cuál fue la primera excusa que ya me olvidé? la primera excusa fue ¿cómo? la primera excusa fue la confrontación cuando vieron que habían papelitos y con la posibilidad de discutir y que había un plan y un proyecto ya fue no no están los datos del censo ahora es que no está el estatuto mañana mañana cuando esto se les caiga porque esto no tiene asidero mañana cuando esto se les caiga les va a salir seguramente alguna otra barrabasada de ese tamaño y fíjense ustedes como va mutando es que es interesantísimo este proceso porque va cambiando el discurso del gobierno y todos al unísono claro cacarea un gallo y todo venga las demás gallinas cacarean porque hay una diferencia gallo es Evo Morales toditos los demás son gallinas porque pareciera y ojo Evo Morales hecho el perro culeado no es con él no habla del tema deja que sean otros los que hablen él no se involucra en ese pleito él está pensando que se va a ir a duro y que a trabajar allá una buena cosa que ya vamos a saber donde donde pillarlo a Evo Morales porque vive tanto de un lado a otro que nadie sabe donde pillarlo pero a ver escuchémoslo a don Romero son cuatro años de inacción que imposibilitan acordar metas en las responsabilidades que asumirán el financiamiento que aportarán la forma en que se priorizarán los ingresos públicos disponibles para el cumplimiento de los objetivos de la población y la posibilidad de realizar un estudio serio sobre el costo de las necesidades y de las competencias asimismo el parágrafo 2 de la disposición transitoria décimo séptima de la ley marco de autonomías y descentralización establece que en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del próximo censo nacional de población y vivienda la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como para caso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que correspondan al respecto cabe señalar que si bien el Instituto Nacional de Estadística cuenta con los datos oficiales de población del último censo se estima que en el transcurso del presente año se terminen de procesar estos resultados oficiales finales con la disgregación con relación a necesidades básicas insatisfechas educación mortalidad entre otros datos necesarios para la elaboración de una propuesta técnica por otro lado a pesar de que la gobernación de Santa Cruz no ha sumido efectivamente las competencias que generan ingresos tributarios asignados por la constitución en los artículos 300 numerales 1 22 y 23 y por la falta de un estatuto autonómico departamental el gobierno departamental pese a esta contingencia se ha beneficiado con transferencias crecientes de recursos fruto del esfuerzo de las políticas públicas nacionales asumidas por el gobierno del presidente Evo Morales es así que el departamento de Santa Cruz recibió recursos importantes por transferencias directas el año 2013 más de 8 mil perdón más de 2 mil 800 millones de dólares por coparticipación y sumados a los otros conceptos más de 4 mil 900 millones de bolivianos a los que se suman un monto aproximado de 1.640 millones de bolivianos que fueron destinados a los sectores de educación salud policía y ejército que prestan servicios en beneficio de la población cruceña como transferencias indirectas no me queda claro las transferencias directas las transferencias indirectas los recursos con los que se beneficia Santa Cruz o cualquier otro lado don Carlos Romero usted que se dice parlamentario local es una graciosa dádiva o concesión del gobierno o es un derecho del pueblo cruceño pongamos las cosas claras nadie le está regalando nada a Santa Cruz don Carlos Romero nadie le está regalando nada es más ustedes como gobierno como ministerio de finanzas públicas y economía le están robando plata a todas las regiones con el tema por ejemplo del pago de regalías que se está pagando 9.9 y además se está pagando sobre 70 cuando el petróleo está a 140 eso se llama quedarse con la plata de otros departamentos de los departamentos con la plata que le corresponde al ciudadano no quieran no quieran charlarnosla con el sur no no Santa Cruz se ha beneficiado con ingresos y cuáles ingresos no son propios de Santa Cruz cuáles no le corresponde cuál sale del bolsillo de Evo Morales cuáles son una graciosa concesión que no sepan contestar en la gobernación que no sepan contestar en en las alcaldías que en la alcaldía no les importe lo que digan mientras le llegue la plata eso es dos pesos aparte yo soy cruceño Carlos Romero y creo que para fingir ser cruceño lo estás haciendo muy mal porque no y me estoy dirigiendo de manera personal al ministro porque nada de lo que está recibiendo Santa Cruz es un regalo de nadie a Santa Cruz le costó muchísimo tener lo que logró desde el año 1904 con el referéndum pero antes cuando 1800 y tanto cuando Andrés Ibáñez y luego la revolución de los domingos y luego el 1904 y después el 1930 si no me equivoco que no soy muy bueno con la fecha en el ferrocarril o nada y después el 50 y después la lucha del 70 para tener las maquinarias de FOMO y luego con la lucha autonómica pero antes que eso con la la elección de los alcaldes que también es patrimonio nuestro histórica y democráticamente hablando Carlos Romero y vos lo sabes porque ya vivías aquí o sea nadie nos regaló nada yo no sé cuál es la necesidad de venir a leer una carta con una con una cantidad de cifras que ni él mismo las entiende que ni él mismo las entiende por favor todo para qué para intentar para intentar huirle al bulto no hemos no hay todavía hay cifras definitivas pero después vamos a leer las cifras definitivas este documento del Instituto Nacional de Estadística dice resuelve aprobar la publicación de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda mismos que se encuentran anexos a la presente resolución ¿está claro? ¿se lee bien? se lee aprobar la publicación de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 mismos que se encuentran anexos a la presente resolución y en la presente resolución uno encuentra anexos departamento provincia ¿cuántos ciudadanos hay en cada uno de los de las poblaciones y el factor de distribución el factor de distribución en función de las poblaciones a quién creen que se la charla a quién creen que se la charla por eso yo hoy le tomo la palabra y ojo a nombre de nadie a nombre mío porque soy ciudadano yo no necesito hablar a nombre de nadie yo para para equivocarme me basto solo y para pelear también me basto solo porque no represento a nadie ni busco representar a nadie lo que digo es que si aquí están porque no es ¿sabes qué? vamos a sacar un resultado definitivo del resultado definitivo porque hay algunos anexos resultado definitivo en cualquier diccionario del mundo es lo que quedó es el zoom es la expresión del todo no hay vueltas con esto no hay vueltas cualquiera cualquier inclusión en contrario es ociosa por eso cuando el gobernador dice este pleito lo vamos a ganar yo espero que desde la próxima semana comiencen a pelear de verdad sin vuelta porque claro en Santa Cruz hay mucha gente que ya desconfía de la pelea entre comillas de la gobernación hay mucha gente que no le cree ya al presidente al gobernador y a vida cuenta que no le cree va a tener que hacer un largo proceso para recuperar credibilidad y entonces para recuperar credibilidad y poder pelear y plantarse duro en la cumbre y antecito de la cumbre tiene que comenzar ahora porque si no la gente no le va a creer porque esa es otra de las grandes ventajas que tiene el gobierno que el gobierno es coherente podrá podrá no ser conveniente para nosotros pero es coherente con su forma de actuar es coherente con su forma de actuar es decidido tiene la película clara define sus estrategias comunicacionalmente logra un montón de cosas es decir vas a ir a pelear contra ese monstruo ¿quién? vos ¿y quién sos vos? casi nadie casi nadie porque porque si uno pone en el internet en este momento usted le cree a Rubén Costa que la va a pelear esta yo les garantizo que gana con muy poco el le creo y estoy seguro que muchísima gente lo van a hacer bolsa con lo que es más lo voy a escribir en el corte le voy a poner usted cree que Rubén Costa va a pelear y vamos a ver cómo sale simplemente por hacer una prueba simplemente por hacer una prueba pero ya les digo este los resultados finales no tienen resultados finales ni tienen anexos el anexo está acompañado del mismo rato y el mismo día y el gobierno nacional apurado precisamente por el tema de la discusión de la distribución de recursos el día antes estaba lanzando el decreto con todas las cosas con todas las cosas ya estaba Arce Catacora listo el día antes con los factores de distribución etcétera etcétera como para decir que están quejándose si ya como que lo hicieron que están quejándose si la plata ya está lo que pasa es que hay gente que no quiere no quiere tener memoria y hay gente que que entiende que el poder no es para cuartearnos hay gente que tiene que tiene una un espíritu utilitario de la democracia cuando la democracia hay que conquistarla caso movimiento al socialismo hay que pelear a muerte la posibilidad de la democracia plena cuando la tengo y tengo el poder sobre todo este poder que uno puede ver solamente en el MNR del 52 una cosa parecida cuando lo tenés en el poder no lo vas a alargar así nomás ya mataste mucho ya se mató en la Calancha ya se mató en todos lados en el Beni se mató en todos lados se golpeó gente hay gente apresada no es para nada Leopoldo Fernández está preso por la masacre que se dio en el Beni cuando Leopoldo Fernández no supo frenar lo que ahí ocurrió pero el que los empujó Juan Ramón Quintana que los largó desde Riberalta y eso lo sabemos todos eso lo sabemos todos este gobierno ha matado demasiada gente demasiada gente como para venir a ahogarse en la mitad del camino tiene que seguir no va a parar no va a parar y no va a distribuir poder ni plata ni nada salvo que se lo arranquen y cuando se lo arranquen hará un discurso convincente que dará la impresión de que no lo derrotó nadie porque hay que reconocer Evo Morales es mucho más político mucho más político que todos los demás y encima está en el poder está ejerciendo el poder aunque no lo esté administrando bien vamos a la otra nota de Carlos Romero cuando explica por qué no se hace el el pacto fiscal nuestra ley de autonomías ha adoptado el sistema de costeo competencial que consiste en la definición de las tareas y responsabilidades competenciales que asume cada autonomía y en el cálculo de los recursos necesarios para solventar esas tareas si no tenemos un estatuto aprobado y no hay una definición de asignación competencial que solamente puede ser instituido en esta norma básica de las autonomías no tenemos los elementos técnicos para debatir en torno a un pacto fiscal así es que la primera condición para proponer un pacto fiscal es la adecuación de los estatutos autonómicos y recuperar los cuatro años que ha perdido Santa Cruz por el capricho de algunos líderes políticos locales en no adecuar esta norma básica a la constitución política del Estado esa es nuestra respuesta que se enmarca estrictamente en la ley de autonomías que no busca ser polémica ni política con este tema a diferencia de los propugnadores del supuesto debate en torno al pacto fiscal que están haciendo política y le están mintiendo al pueblo cruceño porque no han un ratito parame un ratito este yo no estoy haciendo política mi suerte que yo no estoy haciendo política y creo que no debería darles vergüenza a los políticos hacer política Carlos Romero está este despreciando la política porque claro es la política ajena pero yo le quiero recordar a don Carlos Romero que este libro es una mierda no sirve para nada es verdad lo reconozco se llama constitución política del Estado aquí se llama constitución política del Estado no sirve para mierda yo en eso coincido pero es el que hay ahora la constitución tiene preeminencia por encima de las demás leyes y que dice esta puta constitución artículo 300 son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción uno elaborar su estatuto de acuerdo a procedimientos establecidos en esta constitución y en la ley no dice el estatuto tendrá relación inevitable con la repartición económica no dice dice elaborar su estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta constitución en la ley planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción tres iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia cuatro promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales cinco elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos en coordinación con planes del nivel central del estado municipales e indígena originario campesino seis proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados siete planificación diseño construcción conservación y administración de carreteras de la ley de la red departamental de acuerdo a las políticas estatales incluyendo las de la red fundamental en efecto del nivel central conforme con las normas establecidas por este ocho construcción y mantenimiento de líneas ferres y ferrocarriles en el departamento de acuerdo a las políticas estatales interviniendo en los de la red fundamental en coordinación con el nivel central del estado después les voy a hacer algunas observaciones con esto nueve transporte interprovincial terrestre fovial ferrocarriles y otros medios de transporte en el departamento diez construcción mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales lo está haciendo el gobierno once estadísticas departamentales doce otorgar personalidad jurídica organizaciones sociales que desarrollen actividades en el departamento trece otorgar personalidad organizaciones no gubernamentales fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el departamento catorce servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria quince proyectos de electrificación rural dieciséis proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental preservando la seguridad alimentaria diecisiete deporte en el árbitro de su jurisdicción dieciocho promoción y conservación del patrimonio natural departamental diecinueve promoción y conservación de cultura patrimonio cultural histórico artístico monumental arquitectónico arqueológico paleontológico científico tangible e intangible departamental veinte políticas de turismo departamental veintiuno proyectos de infraestructura departamental para el apoyo de la producción veintidós creación y administración de impuestos de carácter departamental cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales veintitrés creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental veinticuatro comercio industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental veinticinco exproviación de inmuebles en subvención por razones de utilidad y necesidad pública departamental conforme al procedimiento establecido por la ley así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad por razones de orden técnico jurídico y de interés público veintiséis elaborar y aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto veintisiete fondos fiduizarios fondos de inversión y mecanismo de transferencia de recursos necesarios e inherente a los ámbitos de sus competencias veintiocho centros de información y documentación archivos bibliotecas museos hemerotecas y otros departamentales veintinueve empresas públicas departamentales treinta promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia mujer adulto mayor y personas con discapacidad treinta y uno promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario treinta y dos elaboración y ejecución de planes de desarrollo social departamental treinta y tres participar en empresas de industrialización distribución y comercialización de hidrocarburos en el territorio departamental asociación en asociación con las entidades nacionales del sector treinta y cuatro políticas de inversión privada en el departamento en el marco de las políticas económicas nacionales treinta y cinco planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional treinta y seis administración de recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la nación los que serán transferidos automáticamente al tesoro departamental dos los estatutos autonómicos podrán a su vez podrán condicionado si querés lo haces si no lo querés no lo haces lo podés hacer pero no es imprescindible ni es obligatorio podrán a su vez definir como concurrentes algunas de sus competencias exclusivas con otras entidades territoriales del departamento tres serán también de ejecución departamental las competencias que le sean transferidas o delegadas trescientos uno la región una vez constituida recibirá las competencias que le sean transferidas o delegadas y aquí ya vienen las municipales la primera y esto no creo que sea en orden de importancia elaborar su estatuto no dice si no lo elaboran el estatuto no podrán buscar pacto fiscal con el estado no dice nada de eso y esto este papelito de mierda que no sirve para gran cosa porque el treinta y tantos por ciento no se ha aplicado nunca ni lo piensan aplicar porque no les conviene porque al poder no le conviene este papelito de mierda que se llama constitución política del estado no pone como condición que para acceder a un pacto fiscal o para negociar con el gobierno mejores ingresos tenés que tener aprobado el proceso el proceso porque fíjense ustedes hasta donde es de incongruente el gobierno que dice nosotros desde ahora a seis meses en junio o agosto vamos a tener los datos definitivos y vamos a conversar lo mismo le pregunto yo al gobierno sobre qué va a conversar si todos los departamentos no tienen qué es lo que va a conversar si todos los departamentos no tienen y los que han mandado a Sucre para el control de constitucionalidad respectivo tampoco han salido de Sucre como para decir este tiene un estatuto departamental entonces de qué estamos hablando qué condición está poniendo el ministro y todos los que tras de él van a hablar qué condición están poniendo porque lo dicen señores el día que haya pero no pueden decirlo porque antes de eso ya el ministro Quintana y el propio vicepresidente de la república ya pusieron que el plazo que tienen es hasta de aquí seis meses el problema es que hay mucha incoherencia porque le están huyendo y cuando le están huyendo este es el momento digo yo de mi humilde opinión este es el momento de tirarle la arrinconada y pelear y pelear y pelear y sentarse por supuesto a ver la cumbre pero no olvidarse que el objetivo para pelearlo en la cumbre es el pacto fiscal la cumbre reitero mi criterio personal la cumbre es el mejor momento el mejor momento que tienen los departamentos para exigirle al gobierno movilizadamente como entiende el gobierno la firma de una ley absolutamente aprobada y el primer desembolso yo lo veo así a mi me parece siempre lo he dicho que a nosotros a los que nos gusta mirar lo que pasa opinar analizar lo que ustedes quieran este momento es impagable este momento es impagable nos está permitiendo ver opinar aprender cuestionar discutir con un montón de cosas este momento es impagable lo dicho por don carlos romero no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido ni en lo político el que está haciendo política porque él niega la política como forma de de relacionarse entre la gente porque la niega la política la niega la política como como un ida y vuelta entre los que piden una cosa y los que los que piden la otra ¿por qué? porque su modus operandi es estar en la calle entonces cuando te plantean otro tipo de pleito se asustan el gobierno está asustado es la primera vez en ocho años que he visto que han cambiado de posición tres veces en menos de una semana desde el sábado con Maggie Talavera hasta hoy no ha pasado una semana faltan dos días y ya se van negando tres veces en una de esas cantará el gallo y se verá quién es el San Pedro y se van a ver un saludo y se van a ver